Hola, afición de las chivas. Hoy les traigo una noticia que está causando mucho revuelo entre los seguidores del equipo. El Club Deportivo Guadalajara ha mostrado un fuerte interés en fichar a Gabriel Barbosa, conocido como Gabigol, el delantero estrella del Flamengo. Nuestro entrenador ya ha dado el visto bueno para esta operación, y la directiva está en pláticas avanzadas para concretar este fichaje que podría revolucionar al equipo. Gabigol ha sido uno de los delanteros más destacados de los últimos años en el fútbol brasileño. Desde su irrupción en el Santos, ha demostrado ser un goleador letal. Con el Flamengo, alcanzó la gloria al anotar goles decisivos en las finales de la Copa Libertadores en 2019 y 2022. Su capacidad para marcar en momentos cruciales ha hecho que los grandes clubes se interesen en él, y ahora, las chivas se suman a la lista. A lo largo de su carrera, Gabigol ha demostrado no solo ser un excelente finalizador, sino también un jugador con gran inteligencia táctica y presencia en el área. Su habilidad para crear oportunidades y anotar en situaciones difíciles lo ha convertido en uno de los jugadores más codiciados en el continente. Para las chivas, contar con un delantero de su calibre sería un salto de calidad enorme. El posible fichaje de Gabigol también muestra la ambición del club deportivo Guadalajara por mantenerse como uno de los equipos más grandes de México y de todo el continente. La llegada de un jugador de su nivel no solo fortalecería nuestra delantera, sino que también enviaría un mensaje claro, las chivas quieren seguir ganando títulos y dominando en todas las competiciones. Las negociaciones están avanzadas, aunque aún hay detalles por resolver. Sabemos que este tipo de fichajes requieren tiempo y paciencia, pero todo apunta a que la directiva está trabajando arduamente para cerrar el acuerdo. Gabigol ha demostrado estar a la altura de grandes desafíos, y no cabe duda de que el Guadalajara sería un nuevo reto que lo motivaría a dar lo mejor de sí. Es emocionante pensar en lo que podría aportar al equipo. Imaginemos a Gabigol anotando goles decisivos en los clásicos y en partidos importantes de la liguilla. Su experiencia en torneos internacionales también sería un valor agregado, ya que ha jugado en escenarios de gran presión y sabe lo que se necesita para ganar en las grandes competiciones. Afición, sabemos que siempre están al tanto de las novedades del equipo, y este posible fichaje no es la excepción. La llegada de Gabigol sería un gran refuerzo para nuestras aspiraciones en la liga y en los torneos internacionales. Su calidad y su instinto goleador lo convierten en una pieza clave para cualquier equipo, y estamos seguros de que, con él en nuestras filas, podríamos soñar en grande. A lo largo de los años, las chivas han demostrado ser un club que siempre apuesta por lo mejor, y el interés en Gabigol es una muestra de esa filosofía. No hay duda de que, si este fichaje se concreta, estaríamos ante uno de los movimientos más importantes del fútbol mexicano en los últimos tiempos. Por ahora, queda esperar a que se confirmen los detalles finales. Pero, mientras tanto, es imposible no emocionarse con la idea de ver a Gabigol vestido de rojiblanco, llevando al equipo a nuevas alturas. La afición de las chivas siempre ha estado acostumbrada a los grandes retos, y con un jugador de esta talla, estaríamos listos para enfrentarlos. Así que, manténganse atentos, afición. Este fichaje podría estar más cerca de lo que pensamos. Sigamos apoyando al equipo con todo nuestro corazón y esperando lo mejor para el club deportivo Guadalajara. ¿Qué piensan ustedes, les gustaría ver a Gabigol defendiendo los colores de las chivas en el Estadio Akren?